Hola amigos, bienvenidos a mi canal, no se olviden suscribirse, bueno, acá vamos a ver donde vamos a dibujar, acá está nuestro dibujo y vamos a pintar aquella otra página, vamos a pintar esto, esto es la cosa que está bien, bueno, ojalá que les guste nuestro dibujo, porque va a ser muy bonito, bueno Gracias por ver el video